Venimos ahora a la cuarta visita donde voy a mostrarles el mayor de los beneficios y con esta presentación la llave maestra para el éxito estará a su alcance. Digo que este es el mayor de los beneficios porque es el cuarto de los 17 principios del éxito con el cual ustedes podrán atraer el poder supremo que el universo entero ha creado y que corre a través de él. El nombre de este principio es fe aplicada y quiero que ustedes lo recuerden no como algo que yo les traigo sino como algo que ustedes ya poseían aunque tal vez ustedes no habían hecho uso de él en el pasado. Ahora permítanme decirles lo que es la fe aplicada y lo que pueden hacer con ella. La fe aplicada es la actitud mental con la cual ustedes pueden limpiar su mente de todos aquellos temores y dudas y dirigirlos hacia el logro de aquello que ustedes más desean en la vida. En nuestra primera visita les dije que ustedes, cualquier persona y yo habíamos sido bendecidos con el privilegio del control completo sobre una cosa especial y eso es el derecho exclusivo de tomar el control de nuestras propias mentes y dirigirlas hacia el logro de cualquier cosa que deseemos en la vida. La fe aplicada es la actitud mental que debemos cultivar y mantener antes de que podamos tener el control total de nuestras mentes. Es el medio a través del cual romperemos el sello de ese sobre que mencioné en nuestra primera visita y tomaremos posesión absoluta de las seis diferentes riquezas que obtendremos como resultado de tomar posesión de nuestras mentes y hacer uso de ellas. Esas seis riquezas como ustedes recordarán son salud, tranquilidad mental, vigar el amor en cualquier forma que elijan, liberación de los miedos y las preocupaciones, una actitud mental positiva y riquezas materiales de su propia elección y en las cantidades que deseen. Nos encontramos ahora en este preciso momento de pie frente a la puerta de entrada, la cual puede abrirse solamente con la gran llave maestra del éxito y estoy dándoles la pista más cercana que he mencionado, así como la manera de poseer esta llave. Con el fin de que ustedes puedan condicionar su mente para adoptar y usar la fe aplicada, ustedes deben comprender que hay dos maneras en que pueden utilizar su fe. Ustedes pueden colocarla en sentido contrario y utilizarla de manera negativa, permitiendo que su mente dé lugar a aquellas circunstancias o cosas que ustedes no desean, tales como la pobreza, la enfermedad, el fracaso o la derrota. Y esto es precisamente lo que la mayoría de la gente hace, lo cual explica por qué la mayoría de la gente va por la vida en la miseria y la necesidad. Sin embargo, ustedes pueden tomar control de su mente y dirigirla al pensamiento de las seis riquezas que les fueron dadas dentro del sobresellado y así atraerán estas riquezas y bendiciones que les servirán durante toda su vida. ¿Acaso no es un hecho extraño que la mayoría de la gente aplique de manera negativa este gran poder de la fe pensando y creyendo en la pobreza, la enfermedad, el miedo, el fracaso y la derrota, cuando sería más fácil para ellos simplemente cambiar su forma de pensar hacia las circunstancias y las cosas que desean? Ahora, permítanme darles una descripción de la única cosa que representa la mayor diferencia entre una persona exitosa y una fracasada. Por favor, escuchen atentamente y piensen en lo que les digo, ya que es en esta verdad que estoy a punto de decirles donde comienzan la mayoría de los fracasos. La gente exitosa en todas las ocupaciones, profesiones y todas las vocaciones tiene una característica que los distingue de la gente fracasada. Es su capacidad de creer. Los fracasados ven el hoyo en la dona, pero no ven la dona alrededor del hoyo. Gracias. 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 Gracias.